Hola, mis recicladores. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Marcela, recicladora. Hoy les voy a mostrar un poquito de mi trabajo. Les voy a presentar a algunos compañeros. Entonces, bienvenidos. Acá, pues, uno normalmente va en esto y va recogiendo todos los materiales aprovechables, que son el plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio, el tetrapak, la chatarra, todo limpio, seco y sin cuncho, o sea, sin residuos, porque la gente es muy inconsciente, a veces echa todo eso mojado y obviamente afecta el trabajo de todos. Entonces, pues, tenga conciencia que hay muchas personas trabajando en esto. Bueno, yo creo que todos podemos usar el internet para impactar de manera positiva. Yo siento que mi propósito en este momento es enseñarle a los colombianos, ser la profesora del reciclaje de mucha gente que no sabe. Entonces, así como yo lo hice, creo que cada persona puede encontrar algo que enseñar, algo que aportar al país y construir país desde estas herramientas como el internet que nos permiten llegar a tantas personas solo con un clic. Bueno, mire, acá tenemos puro polietileno de baja vencida, es decir, la bolsa que muchas veces ustedes usan y las dejan por ahí botadas. Y acá, en la bodega, llegamos y lo pesamos. Bueno, cuando fuimos a Santa Marta, hicimos una convocatoria por redes sociales. Bueno, voy a estar en Santa Marta, quien se quiera unir. Los espero y llegaron personas de Santa Marta, de Tunja, de Bogotá y entre todos nos fuimos a trotar y a recoger basura por Santa Marta hasta llegar al mar. Y ahí hicimos una actividad con los niños, una charla con los recicladores. Fue un momento súper bonito y emotivo. Fue tan animada que quiero recorrer todo el país haciendo esto. Todas las personas tienen Facebook, Instagram, bueno, sé que no todas, pero la gran mayoría. Y es el medio de comunicación principal que todos usamos. Nos levantamos y vemos el celular. A la hora del almuerzo estamos pendientes de los mensajes. WhatsApp se convirtió en un nuevo correo para trabajar para todo. Entonces, nuestros ojos la mayoría del tiempo están en una pantalla. Y pues si es lo que estamos viendo, si es lo que estamos consumiendo, ¿por qué no crear un contenido que aporte y transforme? Entonces, Internet, claro, cambió mi vida completamente como una herramienta que me permitió llegarle a mucha gente desde una pantalla.